Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin guía. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Con quien recibimos a Felipe Carvallo aquí en Pasión Tricolor. Felipe, un gusto como siempre hablar contigo, ¿cómo andás? Buenas tardes, todo bien por suerte, muchas gracias. Bueno, vamos arriba Felipe, me imagino que no sé qué pasó en los céspedes, epidemia de platinado, ¿qué pasó con Neves? Sé que hoy se lo vio con ese nuevo pelaje, imitando a Felipe Carvallo que desde que se lo puso no para de tener buenos rendimientos. No sé, no sé qué le pasó. A mí se me está yendo y se lo hizo él, vamos a ver cómo hacemos, a ver si yo me lo vuelvo a hacer o no. ¿Pero hablaron en lo previo o cayó a los céspedes así con el pelo platinado? No, no, cayó así nomás. Cayó así nomás y dijiste, epa, ¿qué pasa acá? Y bueno, se ve que yo en un momento dije, ¿dónde está Neves? Claro. Porque yo pensé que el rubio era Carvallo y digo, ¿qué pasa con Neves que no está en cancha? ¿Dónde está Neves? Me decían, no, no, es ese y lo miré y era Neves. Increíble, ¿no? Se ve que capaz que viste como pasó lo de la lesión y capaz que vos lo usaste como para sacarte un poco la mufa también. Capaz que, bueno, que viene por ese lado. Para seguir el legado. Para seguir el legado. Así que, bueno, Felipe, bueno, felicitaciones por los buenos partidos que estás teniendo. La verdad, has tenido un ritmo de juego muy importante. Has, la verdad, crecido permanentemente. Creo que has mantenido un nivel parejo y me imagino que eso te tiene muy contento. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy contento porque estoy sumando varios minutos y además estamos ganando y nos está yendo bien. Así que eso suma más. Sí, es la primera vez en el año, Felipe, que has tenido esta continuidad impresionante, ¿no? Que se puede decir que te ganaste la titularidad, ¿no? Sí, al principio del año también. También. Que no fue tan bien ahí jugué. No, eso no sé, eso lo decide Álvaro cada fin de semana, cada partido. Así que no hay ningún titular así que digas este juego aseguro. Bueno, eso está bueno también, ¿no? Porque hace que ustedes no se descansen, ¿no? Porque hay una competencia sana que, bueno, que puede jugar cualquiera. O que los que están entrando están rindiendo. Que hace que no, que, bueno, que esa competencia sana, que ninguno se pueda descansar porque sabe que el que está esperando puede rendir y te puede sacar el puesto, ¿no? Sí, sí, hay una gran competencia. Es muy sana, obviamente. Somos además de un buen grupo de jugadores, somos buenas personas y sabemos que hay que apoyar siempre al que esté jugando. Eso es algo muy positivo porque a veces es difícil que uno juegue, que uno juegue y vos tenés que estar afuera. Pero por suerte acá pasa. Como dicen todos los técnicos, es mejor que se la compliquemos a ellos a la hora de decidir a que la tengan muy clara. Así que creo que Álvaro está contento en ese sentido y nosotros también porque nos hace mejorar, nos hace querer superarnos y no podemos relajarnos ni un momento. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, que desde el Clásico todo cambió para mejor. Creo que lo hablábamos con el Bocha Cardacho y te lo consulto, no sé si vos coincidís, Felipe, que... A ver, en el Clásico Nacional vuelve a tres volantes con tu presencia, que fue importante, pero con tres volantes. Y bueno, después vuelve a repetir ante Liverpool, vuelve a repetirlo ante el Montevideo Wanders y más allá después de alguna variante. Creo que ha sido una de las claves en esta mejoría, ¿no? Se lo ven más cómodo al equipo en el funcionamiento con tres volantes en cancha. Sí, sí, estamos cómodos. También hemos jugado con dos, como en la partida anterior que me tocó a mí contra Juventud, éramos dos volantes. También nos sentimos cómodos. Creo que el equipo rindió. Por suerte se ha dado eso, que sea la formación que sea, sean los jugadores que sean, nos está yendo bien. Así que nada, esperemos que sigamos por el mismo camino y sea siempre para mejor. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál fue la causa principal de eso, Felipe, de ese cambio para bien? Sí. Y el grupo en sí, las ganas que teníamos de demostrar que sí podíamos, porque mucha gente nos dio por muertos, nos tiraba para abajo y eso, las críticas nos hicieron más fuertes, nos hicieron darnos cuenta de que de verdad podíamos para demostrarle a todos los que creían que no. Y nada, eso, el grupo principalmente se dio cuenta de eso y sabíamos que podíamos, así que nada, estamos contentísimos. Sí, vos sabés que lo hablamos con el Bocha también el otro día, un hombre con experiencia, el lunes con Thiago. Nacional termina muy bien el torneo de apertura, ¿no? Termina muy bien, con buen puntaje, con buen rendimiento, cerca de los punteros. Después se nos lesionó Amaral y Santi y la verdad nos costó encontrar el funcionamiento para sustituir a dos muy buenos jugadores que venían rindiendo en gran nivel. Y ahí, bueno, a algunos malos partidos que tuvimos, que también no se nos dieron los resultados, ¿no? Y bueno, en esto de fútbol cuando también no se da el rendimiento que uno pretende, que me imagino que ustedes pretenden también, porque en Nacional hay que rendir todos los partidos porque es el más grande. Me imagino que también la autocrítica en ustedes mismos, más allá de confiar, porque eso siempre tiene que estar. Esto termina en diciembre, nosotros siempre decimos, esto son etapas, a veces jugás mejor, a veces peor, a veces se da, no se da. Pero también esa autocrítica me imagino que habrá nacido desde el cuerpo técnico de ustedes propiamente los jugadores, decir, bueno, si algo no está saliendo es porque algo estamos haciendo mal. Digo, algo habrá que cambiar. Esas puertas adentro me imagino que habrá sido importante en su momento, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos nuestras reuniones, nuestras charlas. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer algo para cambiar la situación. Es verdad que muchas veces también lo hablamos, que no se nos van los resultados, que el equipo, el golero, el equipo rival era figura, cosas de esas, pero este fútbol es muy raro, no es justo. Nosotros sabíamos eso. Por supuesto que sabíamos que si así no se podía, había que trabajar el doble, cuidarse el doble, hacer las cosas el doble. Y creo que el tiempo está poniendo todo en su lugar porque nosotros creo que en ningún momento nos merecimos estar tan abajo, así que ahora estamos contentos, disfrutando y siguiendo entrenando y no cambiando nada para que todo siga así y poder estar contentos a fin de año todos. Vos me lo comentaste en Miami cuando estuvimos con el Gon Corvo junto a Nacional en la pretemporada. Nos lo comentaste después del Clásico y te lo vuelvo a preguntar porque el tema físico para vos es muy importante, vos siempre lo manifestaste, tenés ese tema crónico que todavía seguís con el tema de la diabetes, que siempre es algo que... ¿Cómo repercute en lo físico o no repercute? Pero te quiero preguntar porque vos nos dijiste en aquel momento la pretemporada para mí en Miami era clave porque venía de momentos donde no hacía pretemporada y yo no puedo dar ventaja física. Y hoy se te ve exuberante de estado físico, Felipe, ¿no parás de correr? Sí, no, la diabetes no afecta nada, por lo contrario, me ayuda un montón porque me obliga a cuidarme en lo que es la alimentación, en el ejercicio, así que eso no tiene nada que ver. El tema de los físicos sí, yo soy alguien que le gusta entrenar, que entrena mucho porque lo mío, el físico no es natural, no es que sea rápido por naturaleza, no es que corra por naturaleza como si le pasa a algunos, lo mío es todo entrenado, entonces yo necesitaba entrenar, necesitaba estar bien para poder sentirme bien físicamente y creo que se pudo hacer después de esta pretemporada. Sí, pero vos cuando te vas de nacional te vas en un gran nivel, es más, me acuerdo en aquel momento el debate era, algunos partidos que vos no jugabas, cómo no juega Felipe, Felipe tiene que jugar y vos ahí te transfieres nacional al Sevilla y ahí en el Sevilla es donde, bueno, vos tuviste algún momento donde jugaste más que otro, donde tuviste alguna lesión también, que vos perdés el ritmo cuando vos volvés, no estabas teniendo tanta continuidad, ¿no? Sí, sí, tal cual, yo, bueno, en Sevilla en realidad sí jugué, siempre que estuve disponible jugué, lo que pasó fue que tuve una lesión de cuatro meses aproximadamente, entonces eso me hizo perder mucho. ¿Cuál fue la lesión que tuviste en aquel momento? Me fracturé el hueso del tobillo, las tragas, y nada, yo allá capaz que la forma de entrenar es muy distinta, no se entrena tanto lo físico, es más técnico, más conceptos básicos de esos, y a mí me costó darme cuenta de eso, me di cuenta tarde, y ahí fue que intenté mejorarlo allá, pero bueno, ya justo estaba por pegar la vuelta, así que no me dio para hacerlo mucho. ¿Cuánto incide tu viejo en esto, el profe Carballo, que bueno, que me imagino, ¿no? No, profe de toda la vida, me imagino que eso, también tenés esa ventaja desde el punto de vista físico, de tener a tu viejo, que me imagino que cada consulta, cada cuestión, bueno, vos tenés ahí nada más y nada menos que a tu padre. Sí, influye mucho a mi viejo, más que nada cuando era juvenil, porque él me decía, me explicaba todo lo de la parte física, porque era necesaria, porque había que hacerlo, ahora yo ya lo tengo adquirido y ya lo hago sin consultarse para él, pero lo que él más me ayuda, tanto él como mi madre, es en la parte anímica, la parte mental, que cuando me tocó pasar por malos momentos, me ayudaron un montón, y eso siempre es bueno, porque a lo mejor uno cuando no juega, lo que hace es entrenar y irse lo más rápido posible, porque está enojado por lo que sea, y bueno, ellos me hicieron ver que eso no se hace así, que vos tenés que, si no jugás, entrenar más, quedarte más, que para poder mejorar, porque hay cosas que dependen de vos, y esa es una, así que nada, por eso les agradezco un montón. Felipe, te quiero hacer una pregunta futbolística, vos jugaste mucho tiempo, ¿no?, con Gabriel Neves en tercera división, por ahí cuando lo veías de afuera decías, mucho se comentaba tal vez que no pueden jugar juntos, porque tal vez hay un desequilibrio en la mitad de la cancha, vos en ese momento, ¿qué pensabas? No, yo en tercera jugué creo que nada más un partido con Gaby, después lo que jugamos fue más en cuarta. Ah, en cuarta división, sub-19, ahí va. Ahí está. Sí, no, yo ya tenía claro, y él también, que podemos jugar juntos, nos entendemos, jugamos al mismo fútbol, como dije varias veces, son cuestiones de gustos y decisiones tácticas de cada cuerpo técnico, y bueno, eso depende de ellos. Sí, y ahí te consulto, porque ahora se dio que jugaron juntos, ¿no?, esos primeros minutos ante, perdón, en Clásico, y esos minutos que tuvieron en el Viera, después se lesiona a Gabriel, lamentablemente, por suerte ya está bien, pero se entendieron a la perfección, la verdad, hablan del mismo idioma futbolístico, futbolístico, se entiende, se miran, muy bien. Ahora, en estos dos partidos jugaron con un volante más, con el Rafa en el Clásico, haciendo de volante tapón, y con Cardacho haciendo también las veces de volante tapón en el Viera. Cuando jugaban juntos en la sub-19, ¿quién era el 5 posicional, quién era el que marcaba más, y quién era el que generaba más o el que rompía más, o también jugaban con otros 5? Si mal no recuerdo, jugábamos con 3 volantes, jugaba el Gabi más como 5 tapón, por así decirlo, y después jugábamos el Tato, Augustino González, y yo, que me parece que era el equipo, si no me acuerdo mal. Bueno, el Tato, que le mandamos un abrazo, que gran momento en progreso. Está jugando muy bien el Tato, el otro día lo fue a ver nuestro amigo Santi Guillén, al Paladino, y anda bien el Tato también, así que bueno, el Tato es otro jugador que juega muy bien con la pelota, ¿no? Sí, sí, un abrazo el Tato, los dos. Yo a Gabi disfruto viéndolo jugar, disfruto jugar con él, me parece un jugador espectacular. Sí, sí, bueno, quién te diga que el año que viene el Tato, bueno, que vence el préstamo a fin de año, pueda tener su chance nacional, porque los pibes, los juveniles, la cantera está demostrando que está a la altura de esta camiseta, y eso nos pone a todos muy contentos. Felipe, que seas importante ahora en el equipo, siendo titular, ¿eso por ahí te hace volver a sentir esa chispita del jugador que por ahí en el último año no había sentido, tanto en el Sevilla como en el primer pasaje nacional? Sí, yo estoy muy contento de esto, la chispita del jugador nunca se fue, en realidad yo siempre lo disfruté, siempre estuvo, una cosa es cuando te ponen y otra cuando no. Pero es verdad que siempre te sientes mejor cuando estás jugando y estás más contento y con más confianza. Y a ver, me imagino, la cabeza tuya está ahora en disfrutar este momento, estamos el 25 de septiembre, estamos recién tercera fecha de este torneo de apertura, vamos por la cuarta, pero bueno, tu préstamo vence a fin de año y ya vos empezás a analizar tu futuro, porque a ver, los jugadores obviamente vos viniste a préstamo, no es más, vos ya sabemos y nos consta que hiciste un esfuerzo por volver a Nacional para volver a tener minutos, porque tenías algunas ofertas de otros lados y sin embargo elegiste Nacional. Pero digo, analizás ya, volver a quedarte un tiempito más, seguir con esta continuidad, de volver a fin de año a tu equipo Sevilla, de intentar extender un préstamo, o todavía no querés ni pensar eso? No, me parece que es muy temprano para pensarlo, es verdad que yo siempre quiero estar acá, pero en este caso no depende de mí, yo tengo que hacer caso a lo que Sevilla diga en primer lugar y luego si la decisión pasa así a ser mía. Sí, así que bueno, vos juegues mucho tu partido en dos, tranquilo, viste, no te apagas mucha finta. Seguir rompiéndola, seguir rompiéndola, que la verdad que venís muy bien. La verdad, Felipe, te iba a consultar también sobre tu posición en la cancha. En el partido contra Liverpool te vimos más arriba presionando, a ver, fue un partido que Nacional salió más arriba a presionar, ¿no? A diferencia por ahí de los primeros minutos en el Clásico, contra Liverpool salimos bastante más arriba a presionar, se lo vio más parado al equipo adelante, sobre todo en esos primeros 25 minutos donde Nacional dominó a Liverpool, hizo perder muchas pelotas en su propio campo, y ahí te vimos prácticamente jugando de un enlace, ahí arriba, y te vimos muy cómodo en esa posición, te vimos muy bien. Después se lesiona, bueno, se lesiona no, saca Gutiak al Bocha, porque tenía amarilla, pone al Seba, y ahí volvés a retrasarte un poco, y bueno, en ese partido por lo menos a mí me gustaste mucho más ahí en esa posición adelante, rompiendo, generando, como también se te vio por momentos en el Clásico. Sí, en ese partido fue algo así, a la hora de presionar estaba más como enganche, como doble punta para presionar al volante central de EF y a los defensas, y a la hora de jugar sí me tiraba un poco más atrás. Yo en juveniles cuando me, la gran mayoría del tiempo, y cuando justo me dirigió Álvaro, jugaba de enganche justo, en España me utilizaron mucho como media punta, incluso de doble punta, me adapto como a cualquier posición, y nada, se ve que a Álvaro le gusta más que sea más ofensivo, pero también me da órdenes y cargos más defensivos también. Así que nada, hay que cumplir con eso. Y te sentís vos bien cómodo en ese puesto también. Sí, sí, yo me siento cómodo en cualquier posición. Sí, y ahí la verdad creo que la anexás al buen manejo de pelota, la anexás esa intensidad y agresividad en la marca que has adquirido por ser volante también, ¿no? Así que nos gustaste mucho en esa posición. Felipe, estás en conocimiento, me imagino, con esto que pasó al pobre gurí, Agustín Martínez de Boston River, que la verdad, jugando un partido de tercera, sufrió un infarto, está en el CTI, muy grave, muerte cerebral, se maneja la posibilidad de, bueno, recién hablamos con Aldo Gioia, representante nacional en la mesa ejecutiva, de que, bueno, no se quieren adelantar a nada, pero bueno, es una posibilidad cierta la que se suspenda la etapa, ¿qué opinión tenés de todo esto que está pasando? Que obviamente nos entristece a todos. Sí, es una tristeza bárbara, yo no tenía ni idea de que se podía suspender, me lo imaginé por un momento, pero nada, en la hora lo que importa es que tratar de que él esté bien, mucha fuerza para él y su familia, y ojalá que pueda estar pronto con nosotros. Ojalá, ojalá que, bueno, que tenga esa esperanza para que se recupere, está bastante complicada la cosa, según nos decían. Felipe, te agradecemos por esta linda charla, bueno, me imagino que el ambiente en los céspedes es cada vez mejor, más allá de que también era bueno cuando se perdía, no es lo mismo cuando se gana que cuando se pierde, evidentemente, y cinco partidos seguidos ganando, me parece que todo eso también suma a un inmejorable clima, ¿no? Sí, tal cual, todo es mucho más lindo cuando se gana. Sí, sí, sin duda. Felipe, te pido un abrazo a la hinchada que se está comunicando, que te manda un abrazo, que te manda saludos, bueno, hay muchos mensajes, acá por ejemplo, Laura de la Blanqueada dice grande, Felipe, volvete a meter el platinado que te trajo suerte y te queda muy lindo, te dice Laura, bueno, vamos arriba, Laura de la Blanqueada, que, bueno, que te da un piropo sobre el platinado también, así que no sé qué, ¿están parejas, Felipe? Sí. No, no. ¿No están parejas, Felipe? Bueno, acá Laura, entonces, que le tira un elogio a Felipe. Un saludo para la hinchada que siempre, bueno, hace el aguante, Felipe. Nada, como siempre, agradecerles un montón por el apoyo de siempre y que sigan confiando que esto lo vamos a sacar adelante todos juntos. Vamos con todo, Felipe, un abrazo en tu nombre a todo el plantel, ¿eh? Dale, les mando un abrazo. Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin vivo.